Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiras Tan cierto como la mañana se levanta Tan cierto como que te canto y me puedes oír Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiras Tan cierto como la mañana se levanta Tan cierto como que te canto y me puedes oír Lo puedes buscar mirando a quien está a tu lado Lo puedes hallar muy dentro de tu corazón Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiras Tan cierto como la mañana se levanta Tan cierto como la mañana se levanta Tan cierto como que te canto y me puedes oír Tan cierto como la mañana se levanta Tan cierto como la mañana se levanta Gracias.